No sé lo que me pasa con mi mami Que ya no me quiere ver, que ya no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivos Sin dejarme una cartita ni una seña de donde estará No me des por lo que me hiciste morena Ya no como, ya no duermo esperando tu regreso Ay Dios, cuando volverás, cuando volverás Ay dime mami a donde tu estarás Cuando volverás, cuando volverás Dime morena y a donde andarás ¿Por qué, por qué me haces esto mujer? Si siempre yo te quise de mí, vuelve otra vez ¿Por qué, por qué me haces esto mujer? Si siempre yo te quise de mí, vuelve otra vez Me duele el corazón de tantas penas Por favor llame un doctor y que vuelva mi morena Te extraño día y noche sin cesar De pensar que estás con otro me atormenta cada día más Cuando volverás, cuando volverás Cuando volverás, cuando volverás Ay dime mami a donde tu estarás Cuando volverás, cuando volverás Dime morena si hay otro en mi lugar ¿Por qué, por qué, por qué me haces esto mujer? Si siempre yo te quise de mí, vuelve otra vez ¿Por qué, por qué me haces esto mujer? Si siempre yo te quise de mí, vuelve otra vez ¿Cuándo volverás, cuando volverás? Ay dime mami si hay otro en mi lugar ¿Cuándo volverás, cuando volverás? Ay, quiéreme, 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 quiéreme mami Y ya te dejo en paz ¿Cuándo volverás, cuando volverás? Si tú jugaste con mi alma, mi cariño y mi querer Mujer porque eres tan cruel ¿Cuándo volverás, cuando volverás? Te lo di todo, te entregué todo Y me deja el tesoro Y otra vez Otero Music A poco mi perro Música ¡Vaya baby! Y en el piano Beto Otero Dale Música ¡Vaya baby! Música Cuando volverás, cuando volverás Siento una voz que me dice que nadie te llena y como yo, y que como yo ¿Cuándo volverás, cuando volverás? Si me desprecia cosita linda, pues otra a mi me querrá y tu lo verás ¿Cuándo volverás, cuando volverás? Si no me quieres dímelo ahora y a mi velorio no venga llorando más Música 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 Música